Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión para ver una de las nuevas armas que han añadido en esta temporada, la cual se trata de la Kilo, un arma procedente de Modern Warfare y que se puede conseguir en un evento o si no en el día de hoy lo que vamos a hacer en esto que tenemos por aquí, en esta ruleta legendaria, no, ultra mítica como se llame, vamos a poder conseguir la Kilo, ahí está y vamos a tirarlas, ah no es cierto, los engañé, claro que no, claro que no voy a gastar más en ruletas, así que no, no, la que vamos a usar ahora va a ser la de que tenemos aquí en el evento, en el cual pues eso conseguimos la Kilo, que sin más, hay que hacer unos eventos, matar a enemigos y tal, con la KRM y la ventaja martirio y ya si podemos conseguir la Kilo y una bonita calling card, que bueno, que les puedo decir de la Kilo, perdón, yo sinceramente por su diseño te podría decir que es una Scar futura moderna o algo por el estilo, pero no lo sé, no lo sé la verdad, creo que es un poquito más un arma de relleno, a lo mejor muchos se enojan, pero es que no le encuentro mucho, mucho sentido, no sé, como que un arma más para rellenar porque no tenían que poner, pero bueno, es lo que hay y la vamos a probar en unas cuantas partidas, así que vamos allá. Comenzamos en, aquí en Rust, que está 24 siate, y bueno, vamos a ver la Kilo, que como les digo, es un arma procedente de Modern Warfare, y que pueden ver un video, que se los voy a dejar ahí arriba, de cómo es en Modern Warfare, ¿no? Porque, eh, subí un video, ¿no? De, wow, el bot me explotó, miren esto, eh, a las patas, y es como si me hubiera dado en la cabeza, en fin, en fin, pero eso, si quieren ver, eh, cómo es la M3 en Modern Warfare, su juego de origen, pues les dejaré una anotación. Y lo que estoy notando, no sé ustedes, es que se me va mucho para arriba, o sea, las primeras balas van rectas, pero empieza el rafagote y se va hacia arriba. No me gusta, no me gusta personalmente, pero bueno, ni modo, fundo caliente, por cierto, no lo dije, pero estamos por la espalda, muere. Eh, se supone que esta es un arma para medias distancias, lo cual creo que es correcto, porque, repito, se mueve para arriba. Entonces, hay que, hay que disparar mejor a medias distancias. Y por su diseño, y también por su mira, eh, me recuerda mucho a una Scar, por la mira de hierro que tiene. Así redondita, ¿no? Y alzada un poco. En fin, me recuerda a una Scar, también su culata, no lo sé, es extraño. Es una Scar, pero, eh, no lo sé. Vamos a poner su hay que cubre un poco. Y yo creo que nos vamos a ir metiendo en el punto. Enemigo por acá, viene con cuerpo a cuerpo, así que va a ser fácil. Ahí está, vamos a proteger un poco el punto. Lo tengo, perfecto. Eh, genial, que no estás viendo que hay una torreta por ahí. Pero bueno. Recarga. Y vamos a seguir protegiendo. No sé de dónde me disparan. Voy a morir. Espalda. Eh, morí. Pero bueno, sumamos un poquito de punto, ¿no? Que es el bot de la, de la, de la, de la, de la Manoward. Ahí está, Headshot. Eh, lo escuché, por cierto. No sé si ustedes también. Pero yo lo escuché. Usar la Oja Sombría aquí en el humo. Confunda un poquito al enemigo. Ah, wow. Por la espalda. Con la PPSH. Que ahí la vamos a ver en su momento. Veremos la PPSH. Otra de las. Nuevas. Eh. Adiciones a Call of Duty Mobile. Que sinceramente. Realmente. Eh. Creo que la PPSH. No pega con la temporada. Creo que cuando esta temporada hubiera pegado más. La. La M1927. Ya sabes, la típica arma de los gangsters de los años 40. Eh. Pero me encanta que la hayan añadido. Este es mi arma favorita, ¿no? Tranquilo, no, no, no. No tanto. ¿A qué nos vamos a engañar? Picasso. En fin. En fin. No sé si ya vaya a cambiar el punto. Pero vamos a destruirle la barricada con el PEM. Ok. Es que se me mueve. Se me mueve para arriba, eh. Se me mueve. Hacia arriba. Hay que ponerle accesorios, eh. Que por cierto. No lo dije. Pero la traigo sin accesorios. Así que hay que ponérselos. A ver qué tal. Y como curiosidad. Esta arma. Por lo menos en Modern Warfare. Aquí no la he revisado. Pero ya lo veremos. Eh. Tiene una. Un cargador de tambor. Tipo ametralladora ligera. Bastante curioso. Vamos a ver si lo tiene. Si lo podemos. Si lo puedo desbloquear. Para la siguiente partida. Ahí está. Lo tengo. Perfecto. Y la mina buscadora. Uy uy uy. Uy uy uy. Bueno. Esta partida estaba siendo bastante. Aparte de que va a ser larga. Estaba siendo bastante competida, eh. Los. Los enemigos. No lo están haciendo nada mal. Y los compañeros. Tampoco lo están haciendo nada mal, eh. Mis compañeros. Quiero decir. Otra vitamina buscadora. Bueno. Ok. Con la. Chicon. No sé si sea muy meta la Chicon. Pero. Es muy poco utilizada esa arma. Muerto. Y. Muerto. Perfecto. Vámonos al. Punto. Uy no. Él sin balas. Eh. No le lo mató mi. Por. Pero bueno. Ya están los enemigos en el punto. Vamos a. Cambiar la PEM. Y la lanzamos para destruirle la barricada. Dejen de estar jodiendo. Buah. Es que están demasiado lejos. Están demasiado lejos para. Para la Kilo. Ok. Ahí está. Y mi mina va a funcionar o algo por el estilo. No lo sé. Pero no mató a nadie. Vamos a ir por los que están por este lado. Vamos por acá. Vamos a llegarle por la espalda. Con la. Espadita. Toma. Perfecto. Toma. Eh. Rueda. Ok. Bien. Es que tengo. Donde tengo el botón de rodar. Es un poco. Ortopédico. ¿No? Para hacerlo. Pero bueno. Ya le agarré el punto. Se me acabó. Ok. Vamos esto por ahí. Que maté a alguien. Ah. Tiene. Trophy. Creo que ya se lo destruí el trophy. ¿O no? Cuidado con. Ah. La torreta es que quería destruir la torreta. Pero creo que desde acá la puedo destruir. Ahí. Se me. Fue. Sí. Se me fue. Ok. Se me acabaron las balas. Él sin balas. Tengo. Venganza. Vamos a dejar la mina ahí. Por si alguien viene. Sí. Eh. Uy. Iba a soltar las púas. Creo eh. Creo que él estuvo a punto de soltar las minas. Respiro. Lo mataron a tiempo. Otra vez. No. Ah. Rayos. En fin. Creo que va a cambiar el punto a este de acá. Así que. Nos subimos aquí arriba. Usamos. Una minilla por ahí. Buena mina eh. Buena mina. Ahí está. Perfecto. Listo. Listo. No me van a quitar el punto eh. Yo aquí lo voy a defender como un jabón. Tiro lejano asombroso. Acachete. Y recarga eso. Perfecto. Se acabó la partida. Buena partida eh. Me gustó eh. Me gustó. Sé que no hablé mucho. Pero. Es que me tenía que concentrar. Y tenemos la jugada destacada. ¿Cuáles fueron? Ah. Con la mina. Ok. Bueno. Hubiera preferido con aquí lo peor. No está mal supongo. Aquí. Aquí con una ratilla campera. Perfecto. ¿Qué creen amigos? He creado un monstruo. Porque en efecto. Si tiene aquí en Call of Duty Mobile. La munición esta de. De. De barril. Aquí la pueden ver. Pero le baja muchísimo la movilidad. Muchísimo. Apunta muy lento esta arma eh. Así que. Apunta peor que una M4 MLG. Es de verdad que tiene muchas balas. Pero. Lento. Es que hay que jugar un poco. Táctico. Vientos. Y eso que le puse accesorios de movilidad eh. Porque no tengo de control de retroceso. Pero. Se va a seguir subiendo el arma. La ventaja. Es que tenemos. Muchas balas. Y si para distancias medias cortas. Funciona bien eh. Por eso le puse. Puse el mapa de. De cargamento. Y. Se me acabaron las 100 balas. Ok. Buena mina. Perfecto. Aquí están. Y nos están quitando. No en mi guardia. Uy uy uy. Ah no me vas. Ahí está. Bien. Vamos a lanzar esto. El chopper. Que nos cubra un poquito. Y alguien nos quiere quitar esto. Guau. ¿Es humano o era bot? Era humano. Pero una muerte. No sé. Medio rara. Ok. Échate un poquito para atrás. Porque si viene el enemigo. Me va a reventar. No destruyan mi torreta. La destruyo y me mato. Pero tomamos el punto. Que eso fue lo bueno. No lo se están quitando. Pero no hay problema. Mina por ahí. Nada. Ok. Bien. Se sigue moviendo eh. Se sigue moviendo. Porque. Les repito. Tiene muchos accesorios de movilidad. Porque si no. Sería. Aún más lenta. La kilo. Con este accesorio. Pero bueno. Oye. Que las risas no queden. La mira de hierro me gusta. Me gusta. La verdad. Yo suelo utilizar. La gran mayoría de armas. Con su mira de hierro. A menos que haya una mira de hierro. Que no me guste. Pero. La de la kilo me gusta. Repito. Me parece muy parecida. A la de una. A una Scar. Y la mira de la Scar me gusta. Así que. Está bien. Por mi parte. Con saltito y toda la cosa eh. Triple baja por ahí eh. Una Trifit. Porque no hay. Cuatro. Solo se ven tres en este juego. Buena eh. Buena. No sé. Oye. Me está gustando así la kilo. No para mapas largos. Porque ni de broma. Voy a llevar esto en mapas largos. Pero para distancias cortas. Oye. No va mal. La kilo. Ligera. Vamos a lanzar esto ahí. Que se maten. Vamos al otro punto. Ahí está el. Compi. Rayos. Rayos. Hablando de Scar. Este. Ese enemigo venía con la Scar. Ya estuvo ¿no? Ya estuvo. Limpiando el punto. Tomando punto desde 1997. Muere. Perfecto. Y podríamos tomar este otro punto. Creo que lo toma el compañero mejor. Vamos a defender B. Toma. Y se me acabó. No. Nah. Escapunta muy lento. También para distancias medias. Medias. No va eh. Ok. No va este. Esta. Esta munición. Para distancias. Medias. Sí. Así. Perfecto. La distancia es corta. Es muy lenta. Muy lenta. Ahí está. Restruyendo con el napal. Que se quemen todos. Están tomando los puntos. Nos faltaría tomar B. Pero yo voy a proteger. Ok. Me suicidio otra vez con mi napal. Era de esperarse. Era obvio que me iba a matar. Pero bueno. Vamos a defender. El punto. Uh. Guau. ¿Vieron cómo se mueve el arma? ¿Vieron cómo se mueve? Es que les digo. No tiene accesorios de control. Puro de movilidad. Y obviamente se va a mover mucho más. Tranquilo señor. Rayos. Pero ya. Está divertido eh. Está divertido la. 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 Se los voy a negar. Pese a que es un arma que. Ne. Creo que va a pasar sin pena ni gloria. Oye mira. A ver. Es divertida. Que eso supongo que lo que. Lo que importa. ¿No? Que te diviertas. ¿Por qué disparo de cadera y no punto? Ok. No sé. Se me buggeó. Como si este fuego no fuera posible eso. ¿Verdad? Pero bueno. Ya terminamos la partida. Y. Supongo que sí me eché la jugada destacada. Esa donde me hice a 3. Debe de estar. ¿No? A ver. Ah no. Una con. Mina. Ok. ¿Y la otra? Ah no fue la de. No fue la de la. La. Trifitman. En fin. Pues ahí tuvieron a la nueva arma. Kilo. Ya. Pues para mí. Es un poco media me. Pero ya ustedes me estarán diciendo. Qué opinan acerca de esta arma. Y su munición de ligera. Pero bueno. Es divertida. Que es lo que cuenta. En fin. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Célula. Nice work. Well done. 중... Y... 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 Gracias.